Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto recibir en este espacio a América Cepeda. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Grupo de Estudios sobre Política y Juventud desde el Instituto Gino Germani. América, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias por el espacio. Estoy encantada de hablar aquí sobre Argentina desde México. Así es, América. Pues bueno, faltan unos cuantos días. El próximo domingo los argentinos saldrán a las urnas a elegir a su nuevo presidente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo llega este país precisamente a estas elecciones tan importantes? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Y cuáles son las cosas que no podemos dejar a un lado de lo que ocurrirá el próximo domingo? Ok, bueno, pues para empezar, Argentina llega a estas elecciones con una economía muy desgastada, como veíamos en el bloque y en las cápsulas anteriores. Argentina tiene una inflación de casi el 150% anual y en los últimos años y especialmente a raíz de lo que fue el confinamiento por la pandemia, digamos que toda la desigualdad económica se ha ido agravando. Entonces llegamos a unas elecciones en donde el clima es bastante hostil entre la incertidumbre que presenta la economía y el electorado que lo que quiere es ver que de verdad hay soluciones y hay un camino distinto para Argentina. Es en ese contexto en el que se enmarcan los dos candidatos actuales. Por un lado tenemos a Javier Milei, un líder de ultraderecha que se denomina a sí mismo como un anarquista capitalista que busca abolir todas las condiciones del Estado, incluyendo la educación pública, la salud pública, todos los servicios del Estado, reducir la cantidad de los ministerios, porque él llega con un discurso de antipolítica. Entonces él llega planteando que es la política y los políticos de siempre los que están generando que la economía no avance y que si bien nos volcamos hacia el mercado, entonces la economía argentina va a mejorar liberalizándola. Entonces, por un lado, esa es la propuesta de Javier Milei, que ha llegado también con un discurso muy altisonal. Nuevamente tratamos de entablar comunicación con América. América, ahora lo hacemos vía telefónica porque falló un poquito por ahí la comunicación. Adelante, te escuchamos. Nos estás hablando de cada uno de los candidatos. Ah, ok. Sí, discúlpenme, tuve una falla técnica aquí en casa. Bueno, eso pasa con esto. Bueno, entonces sí, para seguir con la línea, Sergio Massa es el actual ministro de Economía, de una economía que es bastante, pues como ya dijimos, que tiene más del 150% de inflación anual, pero que también representa un estilo de política distinto al de Milei, ¿no? Y distinto también al del kirchnerismo y al del peronismo, que está ligado a hacer alianzas políticas con otros partidos y otras fuerzas políticas como organizaciones sociales que no han sido, digamos, las principales aliadas de estos gobiernos, de los cuales él es el líder del frente, ¿no? Del peronismo y del kirchnerismo. Entonces, por ese lado, lo que vimos cuando se dieron los resultados de las elecciones generales, el pasado 22 de octubre, fue a un Sergio Massa que se presentaba como una vía de cambio, que también era una vía de cambio a toda la forma de política que tradicionalmente se hace en Argentina, pero esta vez por la vía de la unidad. Entonces, tenemos a dos candidatos que lo que están promoviendo es el que haya un cambio en Argentina. Uno lo está promoviendo por la vía del mercado, por la vía de la desinstitucionalización de ciertos derechos para llevarlos a la vía mercantilizadora. Y por el otro lado, tenemos a Sergio Massa, que lo que está planteando es un nuevo tipo de convivencia política dentro de Argentina, menos polarizada, menos ideologizada, y que tenga miras a reconstituir el país también frente a las otras naciones. América, ¿qué factores desgastaron a los últimos gobernantes de Argentina y por lo cual, pues bueno, la sociedad esté buscando un cambio tal y como pasa en diversos países? Claro, bueno, pues para empezar, vamos a recapitular un poco cómo ha sido este gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández asume el poder en 2018, después de que se había contraído la deuda con el Fondo Monetario Internacional más alta de la historia, en la cual estamos hablando de miles de millones de dólares que se le prestaron a Argentina a cambio de unos ajustes fiscales durante el gobierno de Mauricio Macri, y que también eso desgastó la economía en el sentido en el que esos dólares fueron impulsados al sector agroexportador, que es un sector que históricamente importa bienes de, digamos, para el campo, para de infraestructura muy caros en dólares y exporta materias primas, lo cual siempre ha tenido a Argentina en un desbalance comercial que lo deja con un déficit de dólares. Entonces, por un lado se invirtió en eso, no se invirtió en industria, y por el otro lado esos dólares se licuaron fácilmente precisamente por el gran gasto que hace Argentina en el sector privado. Entonces, esa crisis económica ya se venía gestando, sin embargo, con el ajuste y el nuevo acuerdo de la forma de pagos que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía en dos mil veintiuno, sumado a la gestión de la pandemia, se fue desgastando aún más la imagen del gobierno. También durante la pandemia se dieron dos casos de, digamos, de mal manejo de vacunas por parte del gobierno, en el cual no se, digamos que no se respetó el esquema que iba a hacerse de personas prioritarias para poder ir vacunando poco a poco por sectores. Y en ese sentido, la ciudadanía generó un gran descontento porque por un lado estaban aislados con uno de los regímenes de pandemia y de confinamiento más severos que vimos en América Latina, y por el otro lado las vacunas no terminaban de llegar y la economía se estaba yendo a pique. Entonces, esa situación económica fue gestando un malestar político que justamente, digamos, que fue abrazado por la propuesta de Javier Milei de la Libertad Avanza, de ultraderecha, que lo que hizo fue capitalizar todo ese enojo en su espacio político y hacer una propuesta en la cual, encabezados por Javier Milei, se iba a desmantelar todo ese aparato del Estado desde dentro. Entonces, así fue un poco como la historia del desgaste en estos últimos años. América, nos queda un minuto rápidamente. El desafío del ganador y cuándo podremos conocer quién será el próximo presidente de Argentina. Claro, bueno, sabremos quién es el próximo presidente de Argentina este domingo y el desafío del ganador va a ser hacer unidad, ganar un poco de legitimidad, porque los dos llegan con imágenes muy desgastadas y también, por supuesto, posicionarse a nivel global y a nivel regional como líderes de comercio y mejorar esas rutas comerciales para parar la inflación. Perfecto, América, te agradecemos muchísimo tu colaboración y estaremos muy pendientes de tus redes sociales. Ustedes pueden buscar a América como arroba americacepeda-bajo. Muchísimas gracias, América, te mandamos un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Muchas gracias, América Cepeda. Gracias.